Y bueno amigos, gracias por quedarse con nosotros. Y como la educación también está en todo el país, vamos a conocer el segmento de las noticias regionales. ¡Gracias! Y continuamos este recorrido, pero esta vez vamos a pasar a la regional número 15. Y resulta que la Dirección Regional 15 del Ministerio de Educación, a través del Área Técnica de Informática Educativa, inició hoy la Feria de Robótica Educativa en su tercera etapa con los estudiantes seleccionados desde la fase distrital. La actividad interdisciplinaria tiene como objetivo promover el desarrollo de competencias y habilidades en los estudiantes del segundo ciclo del nivel primario, primer y segundo ciclo nivel secundario. En ese aspecto, realizando actividades que permitan evidenciar el desarrollo de estas actitudes críticas, propositivas, constructivas e innovadoras con relación al fortalecimiento de competencias científicas y tecnológicas. Así es, Sergio, y nos trasladamos ahora hacia la regional número 10 con más informaciones. En este caso, el Equipo Técnico y de Gestión de la Región Educativa o la Regional Educativa 10 de Santo Domingo II, se subió a un encuentro con la finalidad de socializar la propuesta de la modificación de la Ley General de Educación 66-97. En el encuentro encabezado por la directora regional, la señora Teodósida, se quedaron reveladas algunas informaciones con relación a todo lo que se habló en este encuentro. Bueno, siguiendo las noticias regionales, vamos a pasar a una regional de modalidad en artes. Y resulta que el Ministerio de Educación, a través de la dirección de la modalidad en artes del segundo ciclo secundario, llevó la Ruta del Arte al Parque Central de Cabral, en Barahona, con representaciones artísticas de más de 500 estudiantes de la Regional 01 de Barahona y Pedernales. Durante el festival se realizaron presentaciones artísticas de música, danza, teatro y exhibiciones de multimedia, artes visuales, producción artesanal en cerámica, joyería, bisutería y metal y madera. Así es, y pasamos ahora a la regional número 9 con más informaciones en el ámbito, y es que la Regional Educativa 9 de Valverde y Santiago Rodríguez, a través del Departamento de Supervisión y Calidad Educativa, realizó el taller titulado Inducción a la Plataforma CISMAT Educación, que permitirá a los directores, en este caso, tener un control más eficiente y transparente de la gestión educativa, lo cual se traduce en una mejora sustancial de la calidad educativa, ofreciendo a los estudiantes mejores condiciones. Este taller tuvo como propósito motivar a los directores de estos centros educativos a continuar mejorando la calidad educativa mediante mediciones objetivas y periódicas de los principales indicadores, en este caso, pues, de gestión a través de la plataforma CISMAT Educación Centros Educativos, entre otros. Más informaciones como estas después de la pausa. Quédese con nosotros. Gracias. 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 Gracias.